Bienvenidos a Ron y Analiza. Las inconsistencias, irregularidades y situaciones extrañas que han provocado el fraude electoral en Bolivia siguen sumándose y siguen aumentando. Como decían que se presenten pruebas, muchas personas se han puesto a la tarea de conseguir esas pruebas. Entre ellas está el conocido ingeniero Villegas, que ya realizó una presentación de estas pruebas, aumentó otras más en la misma entrevista en la televisión universitaria. Adicionalmente a esto, un diputado de oposición, el diputado Barrientos, presentó también un ejemplo de un municipio donde aparentemente en un recinto se realizaron el fraude en todas las mesas. Y finalmente, un matemático presentó un conjunto de inconsistencias de tipo matemáticas ya científicas que demuestran claramente la realización del fraude electoral. Vamos a ver todas estas situaciones. En otra mesa, la misma delegada, aquí tenemos otra mesa, mesa 11657. Esta es otra mesa y la misma delegada ha firmado, fíjense, acá en esta otra mesa hay otro delegado del Movimiento del Socialismo, Pablo Vargas. Y termine a cohear la delegada del más de la otra mesa, ha firmado como delegada de Comunidad Ciudadana. Imagínate, voy a retroceder otra vez. En la anterior mesa, en la que termina en 6, es 11656, ha firmado como delegada del más. Así es. Única delegada. Y en la siguiente, en la mesa, 11657, acá tenemos el mini acuerda, ha firmado como de Comunidad Ciudadana. Entonces, ¿y cómo podemos afirmar eso y que no es un error? Porque hay otro delegado del más acá. Esto quiere decir que, bueno, que ha dicho, ok, ya, 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 bueno, entonces, vos, vos firmad del más, por el más, y yo voy a firmar por Comunidad Ciudadana, entonces, para darle más transparencia a la, la, entre comillas, a la, más validez a esta acta. Ah, ya, esta es en Choquizaca, veamos el primero, es en Choquizaca, en Caizaca, escuela Caizaca, la primera mesa, y la segunda es en la misma escuela, ¿no? En el mismo recinto, en el mismo lugar, escuela Caizaca. Entonces, bueno, ahí, ahí, digamos, no habría problema que el delegado se movió de una, de una mesa a otra. Eso puede pasar en el mismo colegio. Lo grave es que ha firmado por otro partido. Claro que sí. Ok. Inconsistencia con los canets. Esta vez hay un caso, por ejemplo, que está triplicado. Este canet 599-766, lo buscas y aparece en tres lugares. Acá está. Ahorita lo pueden buscar los que quieran. En casa, 599-766. Lo buscas y aparece en tres mesas diferentes, en tres recintos diferentes registrados. El primero, imagínate, encima es Tomás. El primero es en Cochabamba, en la mesa 349-70. La otra mesa, en Santa Cruz, en San Ignacio. Y la tercera mesa en la que está registrado es en Santa Cruz, en la 71-1-13. Este es el 17-43-18. Lo pueden buscar. Igual está en tres recintos. Acá en la mesa 1 es el municipio de Carmen Rivero, la mesa 2 es en La Paz, mesa 3 en Supre. Imagínate. Y bueno, seguramente van a salir con alguna explicación. No van a decir que esto es legal, que... ¿Pero puede ser legal esto o no? Bueno, habría que consultar un abogado, pero no sé si esto llegara a ser legal. Igual es una inconsistencia terrible del sistema en general. Acá hay otro caso. Este, esta acta, acá en el TREP, buscándolo en el TREP, es la mesa 90-231. ¿No? Fíjate que acá dice, para comunidad ciudadana, 49 votos. Y acá en el acta, si vemos, ampliando la imagen, se nota aquí 49. ¿No? Pueden verla ahorita en el TREP todos. Hasta ahí, todo bien. ¿No? No hay ningún problema. Computado, 49 para comunidad ciudadana. En el TREP. Ok. Excelente. Ahora, en el cómputo oficial, fíjate, mira esto, este caso igual es bastante polémico. Esto ya es en el cómputo oficial. Entonces tenemos el... que fíjate que en la imagen, acá, aparece, si la ampliamos, ya, ya, esto ya aparece un 1. Ya no aparece un 9. O sea, ya no es 49, esto es 41. Voy a volver atrás, por un momento, al del TREP. Acá, acá, era una imagen de menor calidad, y la han transcrito bien. O sea, 49. Porque era una foto, con mala iluminación, todo. Pero aún así, han transcrito 49. O sea, el dato correcto. Valor variable es lo mismo. Entonces, tenemos un campo que no está en el acta, ya que es la cantidad de ausencias. Es el total de inscritos, es la cantidad de votos válidos, más los válidos, están los de todos los partidos. Más los blancos, más los nudos, más los ausentes, que esta es la variable oculta. Y ahí estás señalando tú como un elemento principal del fraude. Sí, correcto, correcto. Este sería como el hombre que calculaba ese octavo, que no se ve, y que pasa desapercibido, y que uno puede tomar beneficio de él. Ya. Ok. Entonces, bueno, y la totalidad, la totalidad, los válidos, más blancos, más nulos, es el número de papeleta. Blanca. Stop. Y porque en los ausentes, como no han votado, no va a haber papeletas en blanca, obviamente. Sí. Ok. Entonces, en estos ausentes, está el, es la variable oculta, que es el elemento principal. Ya. Esto es un poquito complicado de, 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 de comprender, ¿no? Cuando, cuando, cuando lo explique, no sé, tal vez, no se entienda bien la primera, ¿por qué es, por qué es doloso y por qué es tan grave? Ok. ¿Dónde entra la variable oculta? La variable oculta entra en lo siguiente. Acá había 24 ausentes, porque había 164 inscritos y 140 han votado. Entonces, había 24 de ausentes. Ok, no importa tanto el número, pero había una bolsa, la que le llamamos nosotros, bolsa de ausentes, ¿ya? y de esa bolsa de ausentes han sacado 10 y le han regalado acá un partido. Ya. Pero no lo podían haber regalado 10, podían haber regalado 20, por ejemplo, y listo, no pasaba nada. Nadie ponía observaciones, acá como, nadie corregía este, este número de votos válidos y pasaba al cómputo. Entonces, hay una bolsa, que es la variable oculta, que es el número de ausentes, de donde pueden sacar y regalar un partido. Sí. En el municipio de Zacata, por ejemplo, en Sillucillo, observamos objetivamente que hay los mismos números y las mismas letras que llenan estas actas electorales. Fíjense, fíjense el número 5, el número 3, el número 7. De acuerdo a la ley, los únicos que deben llenar las actas electorales, tanto de apertura y como de cierre, son los miembros del jurado. ¿Cómo es posible que aparezcan los mismos números, las mismas letras? Estamos viendo acá en tres mesas electorales de Sillucillo. Acá vamos a ver en las mismas mesas de Carcoma, en el mismo municipio, vean ustedes los mismos números y las mismas letras. O sea, es una sola persona la que está llenando estas actas de manera delincuencial. En el mismo municipio, La Yupampa, mismos números, mismas letras. en el llenado de todos los jurados electorales. Segunda, irregularidad. En las mismas mesas, miren lo que ocurre. La ley establece que si uno de los jurados no puede firmar, puede tener la huella dactilar. miren en estas mesas. Inicio y cierre faltan dos firmas. Inicio y cierre faltan otras firmas. En Zacate, aquí hay otras actas. Aquí no hay ni sello, o perdón, ni huella, ni firma. Ni huella, ni firma. Aquí ni huella, ni firma. Aquí solo huellas dactilares. Graves irregularidades. Aquí en otra acta, la 51-573, es solo huellas dactilares, solo huellas dactilares y no hay firmas. Aquí, solo huellas dactilares y no hay firmas. Solo huellas dactilares y no hay firmas. Estas actas, por ejemplo, de acuerdo a la ley, son nulas, pero están contabilizadas en el sistema. Tercera, irregularidad. El presidente del Tribunal Departamental Electoral de Potosí dice que se han tomado en cuenta fotografías de la transmisión rápida de resultados para 200 actas debido a la quema que ha habido en Potosí. ¿Qué dice la ley? La ley dice si por lo menos no hay dos copias auténticas del acta original que pueda perderse o que pueda haber sufrido algún daño, ese acto es nulo. Doscientas actas. ¿Qué es lo que hace? Se utiliza solo fotografías y la ley establece que no se puede utilizar fotografías, solo se puede utilizar actas que sean copias del original. Estamos hablando de doscientas mesas y no nos estamos inventando. ¿Quién lo dice? El presidente del Tribunal Departamental Electoral de Potosí. Cuarta insegularidad cuando se traslada el recinto de cómputo de Potosí a Yayaguá la ley dice que se lo tiene que hacer convocando públicamente 72 horas antes pero lo han hecho de la noche a la mañana por lo tanto se ha infringido la ley. Ocisegularidad dice la ley que el cómputo debe ser público en un acto con la presencia de todos los delegados de los partidos políticos pero no se ha convocado a ninguno de los delegados es más cuando nosotros hemos enviado a uno de nuestros responsables ha sido amenazado de que lo iban a pegar con palos si es que intentaba ingresar. ¿Quiénes estaban? Puro dirigentes del movimiento al socialismo Finalmente aquí se advierte incumplimiento de deberes con todas estas actas que estamos denunciando ¿qué dice la ley? La ley dice el artículo 166 en el proceso de cómputo departamental dice textual que los tribunales departamentales electorales verificarán de oficio la existencia o no de las causales de nulidad en las actas electorales ¿qué debía haber hecho? el presidente del tribunal departamental electoral de Potosí y los vocales del tribunal departamental electoral debían haber hecho bien su trabajo y verificar todas estas causales claro dice verificar la existencia o no de las causales de nulidad todas estas actas son nulas y estas actas se han contabilizado más las doscientas que estamos hablando nunca les alcanzaba para ganar en primera vuelta y finalmente algo que realmente debe llamar la atención es esta otra gravísima denuncia ocurre que el día jueves nosotros hacemos la denuncia del acta 51 542 de Sacaca también donde decimos solo hay firmas y no hay jueves pero entran hoy día al sistema y aparece la misma acta con las jueves esto es gravísimo ya se ha dado el cómputo y la pregunta es quien está autorizando que se ingrese al sistema quienes son esos delincuentes que manipulan la información cuando ya ha habido un cómputo final porque ese es un delito es un acto delincuencial lo que se está haciendo modificar toda esta información por lo tanto señor Evo Morales estamos cumpliendo como siempre responsablemente con documentos en la mano estamos demostrando en un solo municipio de los 41 que tiene el departamento de Potosí y de los 340 que hay las gravísimas irregularidades usted ha dicho y hay algunos de sus voceros que dicen muéstrenme las pruebas aquí están las pruebas cumplan su palabra porque presidente que no cumple su palabra no sirve para nada usted señor Evo Morales ha dicho muéstrenme las pruebas aquí están las pruebas imagínense además hay algo que tienen que saber el presidente del tribunal departamental electoral de Potosí ha sido funcionario público de la alcaldía municipal de Sacac donde están estas irregularidades como el secretario de Cámara ha sido funcionario y se ha paseado también por las oficinas de la asamblea departamental de Potosí de la gobernación y los vocales del departamento en este tribunal departamental algunos son familiares otros son ex autoridades en diferentes órganos del estado por lo tanto todo fríamente calculado donde el más ha arrasado con el 100% de la votación incluso en lugares donde la planilla ha sido firmada por delegados de comunidad ciudadana o sea ni los delegados de comunidad ciudadana votaron por su propio partido así es lo que hago en el cuadro 5 es justamente eso lo que hago en el cuadro 5 es tratar de ver analizar por qué el comportamiento de estas 1511 actas es tan distinta la pregunta entonces podría ser bueno es que en realidad esto viene de que tiene está concentrado en una región o en una ciudad o en un departamento o en una provincia que tiene un comportamiento distinto a los grandes números de la población en general pero en realidad esto está bastante distribuido está en los 9 departamentos y como tú dices hay actas que están en Argentina un acta que está en Chile un acta que está en Brasil un acta que está en Estados Unidos etcétera entonces esto está bastante distribuido y por lo tanto al estar bastante distribuido es algo curioso que esta diferencia sea tan grande pero de todos modos para poder hacer una comparación honesta uno necesita evaluar hacer un contrafactual de estas 1511 actas que se han hecho en distintos lugares con el contrafactual de cómo ha votado población similar en esos mismos lugares entonces lo que hago es que para cada una de estas 1511 actas creo entre comillas un clon alguien que un grupo de actas que vienen en debido lugar entonces lo que hago es que por ejemplo como decías en tu ejemplo de Betanzos lo que hago perdón no recuerdo si era Betanzos pero digamos que era Betanzos entonces lo que tengo es que supongamos que hay una mesa que estaba en Betanzos lo que hago es tomo todas las mesas de Betanzos y comparo el resultado de la votación que obtuvo esa mesa que no pasó esa acta perdón que no pasó por el TREP con todas las otras actas que sí pasaron por el TREP y que venían de la misma localidad y hago lo mismo para las 1511 actas para todas las actas en las cuales se puede hacer esta comparación y por lo tanto entonces ahora grandes números me dicen que no deberían haber diferencias en los promedios de estos resultados sobre todo si tengo poblaciones que son heterogéneas geográficamente y lo que hace el cuadro 5 es mostrar que si es que uno compara las actas que pasaron por el TREP y las actas que no pasaron por el TREP pero que vienen y comparando con poblaciones que son similares en términos de localidades las diferencias son estadísticamente y económicamente políticamente muy grandes en el cuadro 5 lo que hago es mostrar que Comunidad Ciudadana si tomamos la votación que obtuvo en las mesas entre las 1511 mesas que no están en el TREP y las comparo con mesas similares de localidades similares que sí pasaron por el TREP la diferencia es que Comunidad Ciudadana ha perdido 4.12% de su votación en tanto el MAS ha ganado 4.20% de su votación y estadísticamente estos números son significativos a un nivel de significancia gigantesco justamente porque nos amparan los grandes números tenemos muestras lo suficientemente grandes como para que estos resultados sean estimados con relativa precisión y por lo tanto en el neto esto es muy parecido a lo que decíamos un camaleón entonces han aparecido 4.2% de votos de un lado que ha perdido el otro entonces el resultado neto es una ganancia de la diferencia en votos en estas 1511 actas de 8.31% de margen entre el primer candidato y el segundo candidato es de 8.31% 8.31% estamos hablando de un de un porcentaje dramático dentro de la elección pero quiero ir al gráfico 2 suyo acá tenemos dos gráficas una una en color rojo punteado y una azul acá usted esto me acuerdo de mi profesor Bosa ahí en la católica es un histograma en este histograma el punteo rojo el cero está al medio más 100 menos 100 ahí va viendo el porcentaje de las cifras ¿qué le llama la atención en la gráfica azul profesor? claro o sea lo que tengo ahí es básicamente la comparación entre la votación la distribución de votaciones entre los márgenes de votación entre el primero y el segundo entre en la línea azul tendría el histograma como tú dices o la distribución de densidad la función de densidad de los votos de estas 1511 actas y en la línea roja tengo la distribución del contrafactual de lo que en teoría debiese yo haber esperado de una población como esta que estaba que tenía distintos lugares etcétera entonces como ven en la línea roja tenemos tres modas como tres jorobas ¿no es cierto? la primera joroba si ustedes ven en el eje de las X abajo van a ver que el eje de las X va desde menos 100 hasta 100 eso quiere decir que por ejemplo si vamos hasta menos 100 es que son votaciones que en el margen son 100% favorables a la comunidad ciudadana y si vamos al otro lado el más 100 la diferencia es de votaciones al 100% hacia el más y como ven entonces lo que ocurre acá es que en la línea en la línea roja vemos que hay como tres modas tenemos una moda que es marginalmente favorable hacia comunidad ciudadana la otra moda que es la llamemos la chicha ni lo nada donde no hay un ganador porque la votación es más o menos empatada el margen es cero y la otra que es un voto llamémoslo duro hacia el más que está en una distribución en torno con una moda en torno al 50 y tantos por ciento eso sería entonces lo que yo esperaría que debiese haber ocurrido en estas 1511 actas y la línea azul lo que tengo es lo que efectivamente ocurrió y lo que ocurrió no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo esperaría que ocurra si es que yo comparo la población de donde salieron estas actas y lo que encontramos es que la distribución es totalmente asimétrica y tirada hacia la cola favorable hacia la primera mayoría vale tendría que esta línea roja que yo estoy apuntando tener el mismo comportamiento o muy similar en la línea azul y de pronto esta línea azul registra en estas en estas actas en estas ánforas un crecimiento importante significativo donde usted ha detectado porque ha entrado acta por acta que incluso ni los delegados de comunidad ciudadana votaron por comunidad ciudadana lo que ocurre es que además son tan peculiarmente distintos los patrones de votación de estas 1511 actas que por ejemplo tenemos que de estas 1511 actas tenemos no recuerdo son 6 u 8 de estas actas en las cuales el 100% del electorado votó por el MAS cuando uno va a revisar estas actas una por una uno encuentra que justamente una de estas actas ha sido firmada por en teoría un delegado de comunidad ciudadana y ni siquiera hay un voto favorable de comunidad ciudadana en esa acta entonces como pudieron ver el fraude electoral que se realizaron en las elecciones presidenciales el 20 de octubre en Bolivia fue un fraude gigantesco enorme de proporciones inmensas algunos especialistas dicen que puede oscilar realmente entre el 8 y el 15% de fraude tomando en cuenta los datos de diputados que también han sido objeto del fraude y que por supuesto el objetivo era sumar la mayor cantidad posible de diputados para lograr que el MAS tenga la mayoría parlamentaria exclusivamente bien eso fue el video por hoy si te pareció interesante este video no te olvides dejarle me gusta de igual manera suscribirte al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones déjanos tu comentario para poder realizar un debate permanente y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Rony Analiza ¡Gracias!